Está muy cerquita. A ver si nos escucha. ¡Hola, Kari! ¡Hola, Kari! ¡Qué lindo tenerte! ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Muy bien, ahí te escuchamos. Gracias por conectarte con nosotras. ¿Sabés que tenés acá dos fanáticas? Y bueno, el chat también. Estaba ahí adivinando quién iba a estar y obviamente dijeron lo primero, Kari. Bienvenida al stream de Telefe, primero que nada. Muchas gracias, primera vez. Así que no tengo ni idea dónde estoy. Grande. Disculpenme, pero bueno, en algún lugar voy a estar. Nos encantó ver tu historia. No sé muy bien dónde, pero voy a estar. Pero mira, claro, al Twitch de Telefe. Bienvenida al Twitch de Telefe. Nosotras reaccionamos todos los domingos a Pasapalabra, lo vamos viendo, vamos comentando y nosotras te veníamos siguiendo un montón a vos. Imagínate, tres meses ahí. Totalmente. No, no, no. Tiki, tiki, tiki. Siempre hinchando por vos, siempre comentándole a la gente. Y te decíamos, no, 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 ya está. Esto, Kari, lo vas a ver. Cuando nosotras nos salgamos la respuesta, esto, Kari, con los ojos... Kari lo sabe. Las estrategias de Pasapalabra, quedarte pensando y cuando vuelve... Te vamos a pedir, Kari, si podés salir un poquito más alto, que se te escuche un poco bajo. Sí, porque tengo un micrófono de los antiguos de... Ah, bárbaro. Ok. Entonces, más cerca, así te escuchamos todos mejor. Buenísimo. Ahí está, ahí se te escucha bien. Genial, Kari. Y no, lo que le decía recién a la gente es que no nos podíamos despegar de vos. O sea, ahora vemos que está María, todo, pero igual te necesitábamos acá y la gente también. Para conocerte aparte un poquito más desde otro lado, ¿no? Nos has marcado y a muchos televidentes, porque imagínate verte todos los fines de semana y es inteligencia. Cuánta responsabilidad. Es inteligencia, es inteligencia. Por favor. Y bueno, espero haber sumado un poquito algo en cada uno, ¿no? Que haya servido para algo. Obvio. Claro que sí. Y por eso también era esto de conocerte desde otra faceta hoy. Hoy lo que queríamos es, por ejemplo, que nos cuentes a qué te dedicás, qué haces en tu día a día, más allá de lo que pudimos verte en la pantalla de la tele. Bueno, yo soy profesora de educación física y árbitro de básquetbol. ¡Oh, mirá! Así que, sí. Sí, no sé si ustedes, bueno, estaban, tengo que contar toda la historia, estaban un poco al tanto. Yo soy de Buenos Aires y... Yo leí un montón de vos, pero quiero que la gente se entere de las historias. Pero como el público se renueva, y este es un público de Twitch. Exactamente, porque es una historia muy linda, pero parece que yo te escuchamos. Voy a explicar todo esto porque incide en mi actualidad laboral también, entre otras cosas. A partir de mi primera participación en Pasapalabra en el 2019, yo estaba soltera, tengo una hija de 22 años, yo tengo 51, les digo a todos, porque muchos me dicen, ¡ay, pero la tuviste re chiquita! No, la tuve bien. ¡Ja, ja, ja! La verdad que bien, ¿eh? Y bueno, obviamente estaba soltera, ya separada, y a partir de mi primera participación, se contacta una chica de Rosario conmigo, y empezamos a hablar, y me interesó, y bueno, yo nunca había tenido ningún tipo de interés ni de relación por ninguna mujer. Y bueno, en este momento está acá... ¡Me estás cargando que nació el amor gracias a Pasapalabra! Porque está estudiando, y bueno, no la quiero interrumpir. Sí, sí, así que bueno, eso pasó hace tres años, en el 2019, y bueno, y después, este... Nada, tuve una historia muy hermosa. ¡Una historia de amor! ¡Una historia de amor! ¡Una historia de día por el programa, digamos! O sea, vos viniste a divertirte, y de la diversión nació el amor. Y me llevé todo tipo de diversión. ¡Muy bien! Ganaste por todos lados, entonces, la verdad. Bueno, te resumo, después, bueno, pandemia, vamos, venimos, vamos, venimos, ¿qué hacemos? Sí. Mi hija ya grande, aprovechamos toda la movida, y me vine a vivir a Rosario, así que en este momento estoy en Rosario. Bueno, por suerte, dirigiendo Vázquez nuevamente, pero... Tu pasión, lo que te gusta, así que... Claro, a la educación física y viendo ahora nueva, porque hace un año que estoy acá, y bueno, conseguir laburo en una escuela, y eso cuesta un poco, pero estamos viendo otros objetivos, a ver si se pueden ir dando, yo creo que sí. Que sí. Así que bueno, mi día a día es ese, básicamente lo más importante es el básquet. ¡Ay, qué lindo, Kari! Y qué linda historia, me encanta. Viste, yo quería que la dirigiera, es más, si no nos contabas, te lo iba a preguntar. Te lo ibas a preguntar, ya lo sé. Porque es increíble cómo, o sea, esto de que llegaste, primero por todo lo que supongo que de cultura general y todo te interesa un montón. Y ahora esa me convoca a preguntar de dónde, cómo es que sabés tanto. O sea, tiranos un truquito para los vagos. No, no, bueno, no, te voy a hacer re aburrida. Re aburrida. Pero a veces... A ver, total. Pero no, 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 hay trucos. No, siempre me interesó leer, investigar, averiguar. Capaz desde la necesidad también, porque cuando yo era chica, bueno, infancias económicamente difíciles y yo no tenía un libro porque no se podía. Entonces, qué sé yo, la escuela siempre eran libros prestados o sacados de la biblioteca y para mí tener un libro era como... Un montón. ¿Entendés? Era como una luz en el camino y yo lo disfrutaba mucho. Después había que devolverlos y qué sé yo. Entonces, después cuando empecé a trabajar y pude empezar a comprarme yo mis propios libros, aquellos que en la secundaria capaz no me... Había leído, pero no había podido tener. Entonces me los empecé a comprar. Cosas que nunca imaginé en la secundaria. Decía, no, nunca voy a comprarme el Quijote. ¡Qué emocionante! Fui a la feña de libros y me compré el Quijote y me compré la Divina Comedia y me compré, bueno, todos esos libros que no había podido tener y me gusta. Y bueno, con el diccionario en mi época lo mismo. Claro, porque... Ahí nace el basto de las palabras. Es que era muy... No entendías una palabra y voy a buscarla. Lo mismo me pasa, ¿eh? Lees y capaz que te aparece una palabra y decís, ¿y esto qué significa? Entonces iba al diccionario de papel, buscaba y esa palabra te llevaba a otra y esa otra capaz que iba a buscar una y terminaba buscando treita y bueno. Pero siempre me interesó porque, qué sé yo, me parece que el conocimiento te abre un montón de puertas que ninguna otra cosa lo hace. El conocimiento abre puertas. Es un gran poder. El poder es información. Tal cual. No, y qué loco que aparte te interese todo esto, que es un mundo y aparte tenés todo el mundo de la educación física. O sea, no es que de repente es lo que ejercés en tu día. Es algo más por hobby y por interés personal. Exacto. No es que se contraponen y una excluye a la otra. No, nada que ver. Tal cual. No, obvio. Conviven. Puedo ser profe de educación física y saber conjugar un verbo completo todos los tiempos verbales. No es necesario comerse las S ni nada por el estilo. Así que sí, sí. No, nada que ver una cosa con la otra. Me gustan ambas por igual. Y ahora con esto de que, bueno, ya no estás en pasapalabra, ¿qué clase de emociones tenés? ¿Qué has estado pasando, viviendo? No, y bueno, y vuelvo a leer libros. Me gusta mucho. Tengo todavía algunos míos sin leer o otros que me pasan y vas descubriendo cada libro. Es una aventura nueva. Es un mundo nuevo. Así que hace poco comentaba que con esto de la tecnología, bueno, ahora acabo de conocer otra cosa más. Uno como que invierte, no quiero decir pierde, pero sino que invierte demasiado tiempo en eso. Y yo era muy lectora, como te digo, cuando pude comprarme mis libros. Y bueno, he leído muchísimos libros prestados también que siempre se devuelven. No se queden con los libros. Los libros ajenos. Pará, yo he prestado libros y no han vuelto. No. Es así. Libros y discos, por favor, devuélvanlos, chicos, porque son bienes muy preciados. Totalmente. Si quieren que sea con plata, pero no con ese tipo de cosas. Bueno, te decía, era muy, muy lectora y bueno, a partir de la eclosión de las redes sociales me dio un poco de bronca que me quitó un montón de tiempo para leer. Entonces, a veces me enojo y digo, bueno, no, voy a leer y como que, viste, me obligo. Hoy tengo que, me levanto en el desayuno, leo un poco o me voy a dormir y leo un poco. Así que bueno, ahora... Pero aunque no lo creas, eso, Cari, que estás diciendo es como medio que un consejo, un tip, aunque no lo creas, acaba de salir como un lindo... ¿Viste? Una reflexión para tener en cuenta, ¿sí? Totalmente. Y podés influenciar con eso. Vos, en redes sociales, te digo que se puede usar para pabear. Obvio. Un poco de distracción. Vos también, tenés un montón de cosas para leer también, sin embargo, sí, sí. Totalmente. Sí, obvio. Depende de cómo uno use las redes y las plataformas digitales, obviamente. Y sabés qué quería saber yo que me da curiosidad. Más allá de que es notorio que en tu día a día, o sea, está presente esto de informarte y de saber y de aprender todo el tiempo, ¿qué fue lo que te hizo anotarte en Pasapalabra? O sea, ¿fue por insistencia del resto de las personas o fue un objetivo tuyo? Sí, bueno, mira, básicamente yo no miro televisión. ¿Mira vos? Entonces, en aquellos años de 2018, fines de 2018, 2019, yo estaba trabajando mucho allá en Buenos Aires y dirigía algunos torneos para los cuales tenía que viajar a otras ciudades. Entonces, vos tenés que ir, depende de qué torneos, si es el mismo día del partido, algunos tenés que ir el mismo día temprano y te alojas en un hotel. Te dan un hotel para que vos estés ahí, concentres, hagan, bueno, el trabajo en equipo con tus compañeros, con el comisionado técnico, etcétera. O algunos hasta tenés que ir el día anterior. Bueno, en esos momentos yo lo que hacía en la habitación del hotel, estás sola, porque los hombres como eran dos, capaz iban los dos juntos a una habitación y yo a otra. Entonces, me prendía la tele, pero como no miro, lo ponía sin solido. Como de fondo. Exacto. Y mientras tanto, capaz que leía o lo que tenía que hacer o revisaba, bueno, jugadas de partidos, scouting que tenés que hacer cuando sos árbitro y ese tipo de cosas. Pero estaba ahí. Y qué sé yo, y me sucedió un par de veces que había un programa donde había la cara de una persona y unas letras alrededor. Ah. Entonces, yo miraba, no entendía nada, absolutamente nada, siempre sin volumen. Bueno, mi hija que vivía conmigo en ese momento, iba a veces a la casa de la abuela y en la casa de su abuela, de la mamá de su papá, miraban el programa. Sí. Y una noche que yo llego de dirigir, me dice, mamá, ¿sabés que estaba, estuve mirando en la casa de la Oma, que es su abuela, un programa de preguntas que está re bueno, que estaría bueno para que miremos. Me dice, está en YouTube, si querés lo podemos mirar a la noche. Como yo venía siempre de trabajar tarde, era el momento que compartía con ella. Sí. Bueno, y lo pusimos, y lo empezamos a mirar, y digo, ah, le digo, sí, este es el que yo miraba. Entonces, yo decía, pero qué maleducados, ¿cómo no le dejan terminar la pregunta? ¿Viste? Porque yo no entendía nada. Claro, ¿cómo era la consigna? Me acuerdo que estaba Camilo en ese momento, era marzo de 2019, por ahí. Y entonces me dice, no mamá, porque se la lee en la primera vuelta. Bueno, ella me explicó todo, yo no entendía nada. La mecánica, claro. ¿Cómo era la regla del juego? Entonces, bueno, obvio, estás mirando y empezás a contestar. Sí. Entonces, yo contestaba, 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 me dice, mamá, ¿por qué no te anotás? Y yo, bueno, hija, estoy en un programa de tele, no tengo mucho tiempo. Claro, que eras anti-televisión, digamos, encima. Sí, estaba como con su tiempo ocupado en otras cosas. Sí. Entonces, le digo, bueno, no, anotate vos. Me dice, no, bueno, está bien, anotate vos primera y después si te llamas me anotó yo, me dice. Claro. Bueno, entonces, sí, no me acuerdo realmente si lo tipié yo o lo tipió ella, pero bueno, como que me anoté por ella. Y, y bueno, se ve que gustó mi perfil o qué sé yo, pero fue todo muy, muy, muy rápido. A las dos semanas me llamaron para ir a hacer el casting, hice el casting y a la, no sé, a la otra semana ya estaba grabando. ¡No! ¡Qué bien! ¿Y quién es ese pensado? No entendía nada del programa, también contaba el otro día en la nota, yo no entendía, los juegos no sabía, los tiempos, las estrategias del Roscoe que me mencionaba. Fue enseñarte todo. Yo no sabía nada, fui, contesté y no estuve mucho tampoco, estuve cinco programas, al quinto perdí, cinco programas, pero hice 23 en uno, pero de, como así como inocentemente la que sabía la, no como ahora que capaz te guardás la palabra para la gente. Claro, la parte estrategia. Claro, nosotros nos íbamos dando cuenta de eso. Es la de que este año como seguimos tanto y decimos ¡Qué estrategia! ¿Cómo será que no sé y sacamos la conclusión de sexto de no perder los segundos? Muy bien, Cari, muy bien, te digo que eso la están usando ahora. Mucho la están usando. Es lo que notamos, pero la instauraste otra estrategia. Sí, no, 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 no lo instauré yo, no, 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 hay mucha gente que juega muchísimo mejor que yo estratégicamente, yo estoy aprendiendo ahora porque en realidad a mí me gusta si la sé la contesto y si no la tiro igual y entre nosotros los pasapalabreros decimos que eso de tirar por tirar es bartolear que a veces Iván dice ¡No me bartolees! Es verdad, me bartolees. Y una amiga mía, Ivana Rick, que los que nos están viendo la deben conocer, una gran campeona y yo somos como las presidentas de ese movimiento, del movimiento de las bartoleras, entonces que a mí no me digas no me bartolees es como que le digas no sé, no mires deporte porque me es natural, a mí me viene la palabra y la tiro y bueno, y así me mando también los mocos que me mando y pero bueno, de tirar una y después tirar una y decir ¡No! ¿Qué sé yo? No era ahí. No, una papelera, ¿viste? Y bueno, ya está. Ya está. Pero estuviste súper. Y hablando de rosco, ¡Sí! Llegó el momento. Nosotras preparamos un rosco casero, súper especial. Súper casero y especial que va a ser con la palabra Telefe. Bien. Responde nada más a las letras de Telefe, no a la besaria, ahí lo vemos en pantalla. No sé si van a estar viendo. O sea, de un rosco de seis letras. Sí, sí. De seis letras. Cortito, se repiten algunas y está relacionado con obviamente programas del canal de la familia de Telefe. Así que... ¡Me mataste! Es un desafío, es un desafío. Es un desafío que para seguidores del canal. Claro. Igual, yo creo que vas a estar muy bien. Arrancas vos. Arranco yo. Bueno, con la letra T, pero contiene T. Ah, bien. No comienza con T, contiene T. Debe ser la tercera parte del diccionario contiene T, te aviso. Ay, no me estás ayudando mucho. Gracias. Pero vamos con otra pista. Dice, novela que narra la historia de Ali, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y se convierte en un genio de cirugía pediátrica. Ah, pará, la del médico. Pará. Eh, pará. Eh, contiene T. Pará. Por milagro, no tiene milagro. ¡Moder! 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 Ahí va, excelente. Bien la T con Doctor Milagro. Igual, nos olvidamos de poner el primer cronómetro, yo me reolvidé. Es verdad, bueno, sin cronómetro, para menos presión. Aparte, veo que va con sus reglas también porque en el programa es una sola palabra. Sí, es verdad. Esa es nuestra regla, nuestra todo, pero es un rosco a lo Twitch. Tal cual. Seguimos con la E. Vamos con la primera E de la palabra Telefe y contiene E también. reality show en la que varios participantes conviven encerrados en una casa. Pará, porque capaz me equivoco de canal. Pará. No, no, es que estuvo en otro canal, pero ahora vuelve a nuestro canal y en el inicio también estuvo en nuestro canal. Yo creo que estás en lo cierto. famoso de la novela de Es Gran Hermano. ¡Sí! Que se viene, se viene con todo el Telefe. Muy bien. Muy bien. Vamos con la letra L. Comienza con la letra L. No contiene. gracias. Vamos. reality show que busca encontrar las mejores voces del país. Comienza con L. Está ahora. La voz. ¡Muy bien! ¡Exacto! Súper. Vamos con la otra E. Y contiene la letra E. reality show gastronómico donde participan muchas celebridades. Bien, MasterChef. Muy bien. ¡Excelente! ¡Más rápida respuestas! Dice que lo tenés, lo tenés. F. Comienza con F. Reality show musical protagonizado por Florencia Bertotti narra la historia de una chica huérfana que trabaja en una mansión como niñera. Comienza con F. Eso era una novela. Sí. Floricienta. ¡Sí! ¡Muy bien! Claro, porque dijimos reality show, es novela musical, tal cual. Uy, capcioso. Fue muy confuso, pero vos lo supiste de cifrar. Pero vamos acertando todos y nos queda la última E. Perfecto. Es un montón. Para completar nuestro rosquito. Nuestro rosquito twitchero. Contiene la letra E. Reality show de pastelería. Para conocer el pastelero amateur del fin. y Beiko. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genia! ¡Muchas y caballeros! Karina nuevamente ha ganado el rosco y esta vez el rosco de Twitch con la palabra Tlf. ¡Excelente! Ojalá, ojalá algún día gane el rosco. Nunca lo gané, así que es el primero. ¡Hoy es el primero! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias, Karina! ¡Qué genial, Karina! Gracias por suberte un ratito con nosotros a hacernos compañía en el stream. Fue un placer. Verdaderamente somos fans tuyas, así que hermoso compartir este ratito y también con la gente que está en el chat. Esperamos nuevamente. Dale, déjame mandarles un beso porque me han escrito realmente, debo decir, de todos lados, de todos los lugares del país. La gente es muy amable, muy amable, más allá que en algunas redes sociales que son más odiadoras por genética ya. Bueno, más allá de eso de alguna señora con problemas de adaptación a la sociedad. Nada, he recibido realmente cientos de mensajes de la gente de mucho cariño y nada, le quiero agradecer aprovechar acá que seguramente muchos de ellos están mirando porque fue muy gratificante. Traté de contestar todo lo que podía porque, bueno, el tiempo no da para todo, me encantaría, pero ya que no, fue una manito o un corazoncito, así que, bueno, gracias, gracias por tanto cariño y un beso para todos. Qué bueno, gracias, Kali, te lo mereces, gracias. Un beso gigante, gracias por su muerte al Twitch de Telefe. Gracias a ustedes también. Besos. Adiós. Hermen.